bueno buenos días vamos a iniciar el día de hoy con el tema número 2 que viene en el programa un tema muy importante un tema introductorio igual no en cuanto a función de la historia sino introductorio de conocimiento para el quehacer médico diario entonces vamos a hablar de responsabilidad profesional médica y bueno cuando hablamos de nuestra responsabilidad como médicos tenemos dos aspectos importantes obligaciones y derechos del paciente y obligaciones y derechos del médico de cuál vamos a hablar primero vamos a hablar ahorita de nuestro paciente cuál es el antecedente importante de él está de estas obligaciones y derechos la declaración de lisboa la declaración de lisboa adoptada por la 34 asamblea médica mundial en lisboa portugal de ahí el nombre en septiembre de 1981 enmendada por la 47 asamblea general en vali indonesia en septiembre de 1995 y revisada de nuevo la redacción en la 171 sesión del consejo en santiago de chile en octubre del 2005 y entonces bueno vemos que esa declaración de Lisboa pues me va a dar todo el antecedente que a continuación vamos a revisar y bueno entonces iniciamos que me dice esta declaración de lisboa como tema introductorio o bueno como como introducción nos dice la relación entre los médicos sus pacientes y la sociedad ha sufrido importantes cambios en los últimos años aunque el médico siempre debe actuar de acuerdo a su conciencia y en el mejor interés del paciente se deben hacer los mismos esfuerzos a fin de garantizar la autonomía y justicia con el paciente la siguiente declaración representa algunos de los derechos principales del paciente que la profesión médica ratifica y promueve los médicos y otras personas u organismos que proporcionan atención médica tienen la responsabilidad conjunta de reconocer y respetar estos derechos cuando la legislación una medida de gobierno o cualquier otra administración o institución niega estos derechos los médicos deben buscar los medios apropiados para asegurarlos o restablecerlos y en esta introducción si ustedes ven nosotros como médicos somos importantes muy importantes hablamos de que nuestra responsabilidad es respetar y reconocer los derechos de nuestros pacientes y salvaguardar estos derechos siempre que estemos en contacto con pacientes tenemos que garantizar la autonomía y la justicia con el paciente y yo les preguntaría qué es justicia cómo vamos nosotros a ser justos en el tratamiento con un paciente y entonces por definición justicia es el principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde nosotros tendremos que ser justos siempre nosotros tenemos responsabilidad moral responsabilidad ética y también tipos de responsabilidad como son penal civil y administrativa que también vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando y bueno muchos verán o ya ya han visto que pues tenemos muchas carencias no en a nivel hospitalario cuando estamos en en o cuando estuvimos hablando de del pasado y los que ya los médicos que ya ejercemos y que tuvimos muchas carencias también en el servicio social pues hasta dónde podemos hacer y hasta dónde podemos no hacer que no vaya a ser juzgado como un acto que pudiera ser demandado entonces cuando hablamos de la declaración de lisboa pues vamos a iniciar con 10 principios son 10 principios fundamentales 10 principios que vamos a ir viendo de a uno por uno y con sus apartados correspondientes y entonces principio número 1 derecho a la atención médica de buena calidad y aquí en este principio vamos a tener seis incisos primero el inciso a toda persona tiene derecho sin discriminación a una atención médica apropiada lo aplicaremos yo creo que este este es un tema muy importante porque es muy reflexivo no pues si sabemos de los principios y si sabemos que tenemos que respetar y todo pero muchas veces no lo dijo por porque bueno más bien lo comento porque lo he vivido no en donde compañeros residentes mismos adgritos en el paso de de en el paso de de lo que requerimos para formarnos como como médicos pues hemos visto que si a veces hay discriminación y que nos dice el primer principio sin discriminación a una atención médica apropiada b todo paciente tiene derecho a ser atendido por un médico que él sepa que tiene libertad para dar una opinión clínica y ética sin ninguna interferencia exterior qué nos dice este apartado nosotros como médicos tenemos la libertad de ejercer clínicamente y éticamente sin tener alguna presión externa y siempre en búsqueda de salvaguardar el estado de salud de nuestro paciente o la vida de nuestro paciente c el paciente siempre debe ser tratado respetando sus mejores intereses el tratamiento aplicado debe ser conforme a los principios médicos generalmente aprobados aquí vamos a hablar de la lexartis bueno en este inciso donde hablamos de los principios médicos generalmente aprobados es lexartis médica que vamos a revisar posteriormente d la seguridad de la calidad siempre debe ser parte de la atención médica y los médicos en especial deben aceptar la responsabilidad de ser los guardianes de la calidad de los servicios médicos habrá siempre calidad en la atención médica y por eso les digo que esto es más que otra cosa sí de conocimiento pero sí de reflexión a veces queremos dar calidad en un conjunto pero pues podemos ser nosotros unos médicos de calidad pero no tener como ofertar calidad en el tratamiento o en la atención qué quiere decir calidad como definición la calidad es un conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite caracterizarla y valorarla es ser excelente en algo no es el concepto de calidad y cuando hablamos de calidad pues nos viene a lo mejor a la mente la ISO la calidad según bueno según la norma ISO 9000 es entendida como el grado en el que un conjunto cumple con tal o cual requisitos hablamos de calidad en los servicios de atención médica y qué nos dice el apartado pues que los médicos deben aceptar la responsabilidad de ser los guardianes de esta calidad inciso e en circunstancias cuando se debe elegir entre pacientes potenciales para un tratamiento particular que es limitado todos estos pacientes tienen derecho a una selección justa y dicha elección debe estar basada en criterios médicos y debe hacerse sin discriminación entonces hablamos de este apartado que el criterio médico siempre se va a anteponer para saber o para determinar si un paciente es elegido para un tratamiento entonces ahí hablamos a lo mejor de criterios médicos, radiológicos, laboratoriales, etc. entonces ese es el inciso E el F el paciente tiene derecho a una atención médica continua el médico tiene la obligación de cooperar en la coordinación de la atención médica indicada con otro personal de salud que trata al paciente el médico no puede discontinuar el tratamiento de un paciente mientras se necesite más tratamiento indicado médicamente sin proporcionar al paciente ayuda razonable y oportunidad suficiente para hacer los arreglos alternativos para la atención y en este inciso si ustedes lo leen o lo releen de nuevo hablamos de las interconsultas hablamos de tal vez servicio de referencia contra referencia donde nosotros a lo mejor damos una atención inicial pero el paciente requiere de más de más especialistas de más instituciones en donde si el tratamiento está indicado se le tiene que dar no hay hablamos también de pues que nosotros somos los que damos el diagnóstico y vemos el pronóstico el pronóstico perdón y vemos si hay oportunidad de que alguien más retome nuestro tratamiento para salvaguardar la vida o el estado de salud de nuestro paciente eso es en cuanto al principio número uno que ya vimos que se llama derecho a la atención médica de buena calidad segundo principio derecho a la libertad de elección este es bien importante que menciona en sus dos incisos inciso A el paciente tiene derecho a elegir o cambiar libremente su médico y hospital o institución de servicio de salud sin considerar si forman parte del sector público y privado y esto si lo vemos mucho es que me voy con ya no vine con usted porque después de tres consultas pues como que no veo que me componga y me dijeron que fuera a ver a tal o cual médico y fui y pues tampoco estuve con él el tiempo requerido y me fui con otro etcétera entonces hablamos de muchas de muchas casos y de muchas circunstancias también hablamos de pacientes que se sienten cómodos estando con nosotros a pesar de que tal vez ya los referimos con algún especialista o con algún otro compañero y sigue siendo nuestra responsabilidad el velar que la indicación que nosotros demos la haya acatado el paciente en función de preservar su estado de salud pero en función del principio pues sí a veces sabemos médicos bueno no no estoy de ese lado pero a veces hay médicos que que si buscan la segunda opinión famosa se molesta dicen ay no este paciente ya me dejó no se quise ir con alguien más pero bueno pues es parte de el derecho a la libertad de elección siguiente inciso el paciente tiene derecho a solicitar la opinión de otro médico en cualquier momento esto también lo vemos tal vez no tan seguido cuando cuando estamos en hospital pero pero sí sí vemos que a veces el familiar dice bueno sabe que doctora pues no hay cirujano ya es viernes en la tarde y ya me ya me orientaron y me dijeron que no hay cirujano en la noche y que viene el sábado y domingo y tampoco hay en la jornada acumulada es cirujano ni en el diurno ni en el nocturno y que el de lunes sale de vacaciones el que viene en la mañana y entonces este pues quiero la opinión de otro cirujano que yo pueda pagar tal vez y que me diga si lo dejo aquí si lo saco si etcétera yo creo que nos vamos a nos hemos enfrentado mucho a ese tipo de situaciones y bueno hablamos que pues de acuerdo al derecho de los pacientes pues el paciente tiene derecho a solicitar la opinión en cualquier momento seguimos con el tercer principio llamado derecho a la autodeterminación hablamos de tres incisos el inciso a en donde el paciente tiene derecho a la autodeterminación y a tomar decisiones libres en relación a su persona cuando hablamos de esta de este derecho también bien importante pues si el paciente sabe que tiene que realizarse tal o cual tratamiento y aún así a pesar de la información de nosotros como médicos está en negativa que sería el ejemplo más más común pues nosotros tenemos que informar las consecuencias de de la decisión no entonces que que como definimos autodeterminación hablamos que es la capacidad de un individuo para tomar una decisión por sí mismo y entonces es la facultad que tenemos cada a todos y cada uno de los seres humanos para recibir nuestro futuro ¿no? sobre sobre todo mediante acciones que ya sean previamente valoradas ¿no? conocidas y valoradas y nosotros digamos sí o no ¿ok? siguiente apartado o siguiente inciso inciso B el paciente el paciente adulto mentalmente competente tiene derecho a dar o negar su consentimiento para cualquier examen diagnóstico o terapia el paciente tiene derecho a la información necesaria para toma de decisiones y el paciente debe entender claramente cuál es el propósito de todo examen o tratamiento y cuáles son las consecuencias de no dar su consentimiento este también este inciso es uno de los que nos encontramos en el día a día ¿no? ejemplos como el paciente de de pie diabético que lo llevan ya en choque séptico se le informa al familiar cercano que es necesaria la amputación dice que sí sí con tal de salvarle la vida no sé a mi papá a mi abuelito a mi tío a mi hermano etcétera resulta todo perfecto el paciente va saliendo ya no muestra datos de de infección importante pero despierta y se ve sin su pie sin su pierna etcétera ¿no? y después viene la la queja o la molestia en donde te dicen es que a mí nunca me dijeron que me iban a hacer eso y yo no estaba informado para 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 decir que sí ¿no? he tenido pacientes que que llegan y te dicen es que devuélvame la pierna de mi familiar y les tienes que hablar de normatividad de residuos de tratamiento de piezas patológicas infectadas etcétera ¿no? en donde te dicen pues es que no me informó no me dijo ¿no? que importante es la la comunicación de nosotros como médicos con nuestro paciente aunque algunos de nosotros tal vez digamos ay otra vez y le tengo que explicar y le tengo que decir y no me va a entender ¿no? porque muchas veces sí pues nuestros pacientes no no tienen conocimiento médico ¿no? no tienen conocimiento que nosotros sí y que también es nuestra obligación el explicarles a lo mejor no voy a incidir y voy a abrir con una hoja de distúrido el número 22 con un mango o sea no ¿verdad? pero sí que se le va a hacer de manera muy precisa y cuáles son los riesgos aquí hablamos de un documento bien importante que es el consentimiento informado ese documento que se incluye en el expediente clínico en donde viene a manera muy breve la descripción de qué se le va a hacer ¿no? a veces hasta para bueno no hasta para para un catéter central es necesario el consentimiento informado ¿no? y ¿qué me va a hacer? ¿dónde me va a picar? ¿me va a doler? etcétera pues a lo mejor sí sí es nuestra responsabilidad el explicar para que nos dé o nos niegue su consentimiento ¿no? inciso C el paciente tiene derecho a negarse a participar en la investigación o enseñanza de la medicina también también nos ha tocado y también a lo mejor a ustedes en en el internado el paciente diga no es que no yo no quiero que me revise el interno no pues es que este es un hospital de enseñanza etcétera sí pero yo no quiero que me toque el interno ¿no? o sabe que no yo no quiero que me que me revise el residente que venga el adscrito entonces aquí hablamos de de una situación tal vez no difícil tal vez en donde se pueda hablar con el paciente y sí decir que que pues es la revisión del paciente la propiedéutica médica aplicada a un paciente que esté en un hospital escuela pues requiere obviamente de la el aproximamiento o la aproximación de un interno ¿no? entonces pero pues tiene derecho a negarse sí tanto a la investigación como a la enseñanza ¿no? principio número cuatro el paciente inconsciente que también nos va a tocar muy muy seguido cuando estén rotando en urgencias cuando cuando les toque alguien que llegue de un accidente fuerte donde venga inconsciente donde venga el SUEM la Cruz Roja protección civil la la ambulancia que ustedes quieran a todo lo que da con los códigos porque pues el paciente se está yendo ¿no? y entonces el paciente inconsciente pues es uno de los es el cuarto principio en donde vemos tres incisos que dice el primero si el paciente está inconsciente o no puede expresar su voluntad se debe obtener el consentimiento de un representante legal cuando sea posible y esto es muy difícil ¿no? generalmente llegan pacientes pues solos solos en calidad de desconocidos o a lo mejor un familiar en estado de shock en donde el consentimiento queda implícito para salvar la vida del paciente difícilmente difícilmente alguien que llegue a urgencias pues va a querer morir ¿no? tal vez a lo mejor si hablamos de un suicidio bueno pues de un intento de suicidio pues ahí sí quería morir pero pues nuestra función es es salvaguardar su vida ¿no? entonces hablamos del inciso A el inciso B dice si no se dispone de un representante legal y se necesita urgente una intervención del médico o médica se debe suponer el consentimiento del paciente a menos que sea obvio y no quede la menor duda en base a lo expresado previamente por el paciente o por convicción anterior que éste rechazaría la intervención en esa situación entonces ahí lo que les comentaba anteriormente pues vamos a tener nosotros que suponer que el paciente que chocó fue accidental no quería chocar y sufrir un traumatismo cronoencefálico y hay que preservar su vida ¿no? o su estado de salud que la niña que se cayó de la azotea pues no lo hizo con la intención de morir sino igual accidental y pues hay que hay que dar tratamiento ¿no? para este tipo de situaciones también vamos en este inciso B a hablar o a poner un ejemplo de de a lo mejor un paciente oncológico un paciente terminal que ya anteriormente ha comentado su voluntad de no ser reanimada reanimado de ya no tener mayor intervención y ahí pues correspondería ayudar al buen morir ¿no? que es lo que menciona la deontología ayudar al buen morir y pues rechazar las las intervenciones necesarias que ya fueron expresados de manera previa ¿no? eso es en cuanto al inciso B el inciso C sin embargo el médico siempre debe tratar de salvar la vida de un paciente inconsciente que ha intentado suicidarse es lo que les comentaba al principio a lo mejor si él quiso quitarse la vida pero nuestra función nuestra obligación y responsabilidad no es decir ah pues es que él se quiso suicidar no le demos maniobras no le demos atención pues se quiere suicidar entonces aquí vemos que es un inciso importante de acuerdo a los derechos del paciente que es tratar de salvar la vida a un paciente que ha intentado suicidarse principio número 5 el paciente legalmente incapacitado en sus tres incisos en donde el inciso A nos dice incluso si el paciente es menor de edad o está legalmente incapacitado se necesita el consentimiento de un representante legal en algunas jurisdicciones sin embargo el paciente debe participar en las decisiones al máximo que lo permita su capacidad aquí cuando hablamos de representante siempre vamos a hablar en cuanto a a lo jurídico en cuanto a lo relacionado con normas derechos etcétera de representante legal pero bueno hablamos de padre o tutor no cuando cuando esto fuera posible y el representante legal pues en intervenciones médicoforenses en donde llegan niños sin papá sin mamá quien tendría que acompañarlos es el agente del ministerio público quien va a dar fe de todo lo que se le realizó ya sea por necesidad sin sin una autorización tajante del menor pero como bien lo dice él el artículo perdón el inciso hasta al máximo que lo permita su capacidad ejemplo me llevan a mí al consultorio de la fiscalía a una menor de 12 años por presunta violación y yo le explico que la tengo que revisar que la tengo que acostar en una mesa de exploración con una sabanita que se va a tener que retirar su pantaleta su falda su pantalón sus zapatitos y que la voy a colocar en una posición en donde le tengo que separar sus piernas y la tengo que que tocar si ella me dice que no no es no vale en este ejemplo no en este ejemplo y comentarles que cuando se realiza por parte de un forense una certificación ginecológica únicamente es con fines de observación al exterior nosotros no vamos a introducir no vamos a hacer tacto no vamos a introducir un colposcopio no vamos a a realizar algo más que a lo mejor si es que se nos requiere una toma de muestra ¿no? del vestíbulo del introito y pues nada más ¿no? entonces cuando hablamos de menores de edad a lo mejor pacientes adultos pero con síndrome de Down adultos con con esquizofrenia adultos con algún trastorno psiquiátrico pues si es importante algún consentimiento no de por parte de la persona que se sabe que tiene alguna incapacidad sino por parte de alguien que funja como su representante ¿no? hablamos de el inciso B si el paciente incapacitado puede tomar decisiones racionales estas deben ser respetadas y el paciente tiene derecho a prohibir la entrega de información a su representante legal y vean que difícil es a veces la interpretación de de nosotros de todo esto que estamos viendo porque el inciso A me dice una cosa el inciso B me dice otra cosa pero al final hablamos de si tenemos un paciente con incapacidad pero que puede tomar decisiones hay que respetarlas ¿no? entonces habrá a lo mejor casos de embarazo en donde si es no sé a lo mejor la paciente está en el límite de los 18 y se tendrá que ver las circunstancias del paciente en particular ¿no? entonces es en cuanto al inciso B del derecho o principio número 5 que me dice el inciso C si el representante legal del paciente o una persona autorizada por el paciente prohíbe el tratamiento que según el médico es mejor para el paciente el médico debe apelar de esta decisión en la institución legal pertinente u otra y en caso de emergencia el médico decidirá lo que sea mejor para el paciente y esta función del paciente incapacitado recuerden que por ejemplo hay diversas religiones no sé se me viene siempre el ejemplo del testigo de Jehová es una persona racional es una persona racional hasta el punto que le compete ¿no? ¿por qué decimos eso? porque el médico es racional para sugerir a lo mejor que requiere una transfusión que requiere dos paquetes dos concentrados un plasma fresco etcétera y pues el paciente no acepta ¿no? pero ahí no estamos hablando de que sea un paciente incapacitado estamos hablando de un paciente que es racional y que no acepta el tratamiento aquí en el inciso C siempre debemos buscar lo que es mejor para nuestro paciente puede ser un niño o puede ser una mujer y hablo de estos dos ejemplos porque se menciona que son personas vulnerables ¿no? entonces siempre el médico decidirá lo que sea mejor para el paciente difícil época que nos toca o que les toca porque pues a veces sale sale al revés ¿no? estamos documentando estamos diciendo que es lo mejor que existe para el paciente y después viene si la queja o la demanda ¿no? cuando nosotros lo que buscamos es lo mejor para nuestro paciente principio sexto o seis procedimientos contra la voluntad del paciente el diagnóstico o tratamiento se puede realizar contra la voluntad del paciente en casos excepcionales sola y específicamente si lo autoriza la ley y conforme a los principios de ética médica y difícil difícil el eh diagnosticar o tratar en contra de la voluntad de un paciente es yo espero que no nos enfrentemos a esto porque pues hablamos de casos excepcionales y cuando hay autorización de la ley hay un ejemplo en este en este principio ya tiene no sé si años o meses en donde la suprema corte de justicia falló a favor del pediatra que buscaba dar el tratamiento que los padres negaban para unida entonces no puedo precisar ahorita eh cuáles son las características en particular de la situación pero eh si sucedió si fue uno de los logros importantes o un fallo importante en donde fue a favor del médico que buscaba lo mejor para su paciente y nos vamos al séptimo derecho a la información y aquí tenemos cinco incisos el inciso A el paciente tiene derecho a recibir información sobre su persona registrada en su historial médico y a estar totalmente informado sobre su salud inclusive los aspectos médicos de su condición sin embargo la información confidencial contenida en el historial del paciente sobre una tercera persona no debe ser entregada a éste sin el consentimiento de dicha persona inciso B excepcionalmente se puede retener información frente al paciente cuando haya una buena razón para creer que dicha información representaría un serio peligro para su vida o su salud en este inciso pues pudiera ser un paciente psiquiátrico ¿no? en donde pues el médico tiene a lo mejor resultados o sabe de alguna otra patología importante y sabe que puede poner en peligro su vida o su salud c e inciso C la información se debe entregar de manera apropiada a la cultura local y de tal forma que el paciente puede entenderla sí desafortunadamente nuestro país tiene muchos muchos habitantes pues que a veces no saben leer mucho menos escribir y el que tú hables con un lenguaje técnico con un lenguaje pues médico al final porque somos somos o utilizamos un lenguaje muy específico universal y preciso sí pero entre nuestros pares pero pues no necesariamente el resto de la humanidad o de la población pues tiende a entendernos ¿no? entonces hablamos de la cultura local y de tal forma que el paciente pueda entenderla pues yo tengo compañeros que hicieron su servicio en en Mérida o en o en Yucatán en diferentes localidades si tuvieron que aprender maya ¿no? ¿no? ¿por qué? porque si no no les entendían de igual manera aquí eh pues a lo mejor no es tan lejos pero eh hacerlo de manera que el paciente pueda entenderlo ¿no? todo lo que lo que nosotros realicemos eh inciso D el paciente tiene el derecho a no ser informado por su solicitud expresa a menos que lo elija la protección de la vida de otra persona y esto a lo mejor es en función de eh no sé eh el ejemplo de cómo salió mi biometría hemática ¿no? al paciente tal vez le interesa ¿tengo anemia o no tengo anemia? y ya no me diga cuánto tengo de hemoglobina no me diga cuánto tengo de leucos de de corpuscular media etcétera ¿no? entonces ahí pues no estás informando por solicitud expresa pero no lo eh no estás informando a lo mejor aspectos muy que no impactan a al momento de decir el diagnóstico o decir sabe que no tiene anemia ¿no? a menos como lo dice el inciso que lo exija la protección de la vida de otra persona ¿no? a lo mejor si estamos hablando de algún padecimiento infeccioso o algunas situaciones inciso E el paciente tiene derecho de elegir quién si alguno debe de ser informado en su lugar y esto esto también sucede ¿no? sabe que eh va a venir mi esposa ¿no? le puede decir a ella por favor si hay algo que hacer si me va a dar tratamiento de algo porque pues definitivamente yo no puedo venir o yo elijo a quien se informe en mi lugar ¿no? principio o derecho número 8 derecho al secreto en donde hablamos de tres incisos inciso A toda la información identificable del estado de salud condición médica diagnóstico y tratamiento de un paciente y toda otra información de tipo personal debe mantenerse en secreto incluso después de su muerte excepcionalmente los descendientes pueden tener derecho al acceso de la información que los prevenga de los riesgos de salud esto es en función de el expediente el expediente médico que es donde va vertida toda la información de nuestro paciente pero también saber que a pesar del secreto si hablamos de una investigación judicial si hablamos a lo mejor de una de una persona que fallece en unas condiciones pues medias lúgubres y extrañas la gente del ministerio público puede solicitar el expediente clínico ante la institución o ante el médico privado y se tiene que dar porque porque es una instrucción judicial en donde estamos o estaríamos obstruyendo la investigación pertinente para llegar a a los aspectos que pudieran llevar a lo mejor a la persona a la muerte o en donde vemos aspectos de salud de un paciente que a lo mejor muere de manera extraña o con una condición patológica pues que no checa con el estado previo de salud con con las condiciones mismas del paciente inciso B la información confidencial solo se puede dar a conocer si el paciente da su consentimiento explícito o como les mencionaba o si la ley prevé expresamente eso se puede entregar información a otro personal de salud que presta atención solo en base estrictamente de la necesidad de conocer a menos que el paciente de un consentimiento explícito aquí hablamos de las interconsultas también no se puede entregar información a otro médico que va a prestar atención pero que necesita conocer los antecedentes de ese paciente para saber qué es lo que va a aportar al tratamiento o qué es lo que se requiere para salvaguardar el estado de salud del paciente inciso C toda información identificable del paciente debe ser protegida la protección de la información debe ser apropiada a manera de almacenamiento y las sustancias humanas que puedan proporcionar información identificable también debe protegerse del mismo modo y esto va en pues la información debe de ser acumulada y guardada principio o derecho 9 derecho a la educación sobre la salud toda persona tiene derecho a la educación sobre la salud para que la ayude a tomar decisiones informadas sobre su salud personal y sobre los servicios de salud disponible dicha educación debe incluir información sobre los estilos de vida saludables los métodos de prevención y detección anticipada de enfermedades se debe insistir en la responsabilidad personal de cada uno por su propia salud y los médicos todos tenemos la obligación de participar activamente en los esfuerzos educacionales muy breve muy conciso pero muy importante y es algo que si se realiza si se realiza en nuestro país difícil que se lleve a cabo como uno de médico quisiera estamos hablando de pues corregir estilos de vida que están muy arraigados que nos pasó ahora en esta situación de la pandemia pues muchos diabéticos muchos obesos muchos muchas personas con comorbilidades que es de años que la información médica está al alcance de estas personas sobre la modificación del estilo de vida a lo mejor hablando del tema de la de la educación en cuanto al nacimiento de pequeños o de mujeres multiparas en donde hablamos que la prevención los métodos de anticoncepción pues son preventivos para que a lo mejor una madre fallezca porque previamente ella tuvo eclampsia no no vayamos tan lejos preeclampsia o que fue un código mater en su primer embarazo y bueno pues ya se le informó que para un segundo pues es muy difícil y de todos modos pues la ves y dices cómo es posible no que con toda la información que se le dio sobre sobre su salud pues pues haya seguido por otro camino detección anticipada de enfermedades entonces qué importante este renglón en donde dice se debe insistir en la responsabilidad personal de cada uno por su propia salud pero yo creo que les va a pasar todos siempre nos preocupamos por nuestros pacientes siempre a lo mejor únicamente como médicos pero no es siempre así nosotros somos humanos y obviamente que si vemos mal a nuestro paciente si lo vemos si lo vemos triste si lo vemos contento si vemos que va bien en su tratamiento pues eso es algo que que nos afecta ¿no? y entonces pues no podemos deslindarnos de de nuestra de nuestro paciente ¿no? como individuo para el cuidado de su salud bueno vamos a ya vamos finalizando vamos a ver el derecho 10 importante también derecho a la dignidad en donde vamos a ver tres incisos el A la dignidad del paciente y el derecho a su vida privada deben ser respetadas en todo momento durante la atención médica y la enseñanza de la medicina al igual que su cultura y sus valores inciso B el paciente tiene derecho a aliviar su sufrimiento según los conocimientos actuales hablamos de voluntad anticipada inciso C el paciente tiene derecho a una atención terminal humana y a recibir toda la ayuda posible para que muera lo más digna ay perdón y aliviadamente posible y bueno que que importante estos este estos incisos que nos habla de de dignidad como definimos la dignidad humana la dignidad humana hace referencia al valor inherente del ser humano por el simple hecho de de serlo en cuanto a ser racional en cuanto a ser una persona dotada de libertad esto es o la dignidad no se otorga por nadie sino es consustancial al ser humano no entonces pues es el derecho que tiene cada ser humano de ser respetado y valorado como ser individual y social con sus características y condiciones particulares por el solo hecho de ser persona sale entonces qué importante es es el derecho a la dignidad del paciente nos vamos al inciso 11 esto es un plus derecho a la asistencia religiosa y también igual lo vamos a ver a medida que estemos en los diferentes hospitales a nivel perdón a nivel de que estemos ejerciendo nuestra nuestra profesión pues el paciente tiene derecho a recibir o rechazar asistencia espiritual y moral inclusive la de un representante de su misma religión si el ejemplo pues los bebés en neonatos bebés prematuros bebés recién nacidos con poca posibilidad de supervivencia en donde el familiar la mamá el papá pues piden el ingreso de un padre de un pastor de alguien de su congregación para la bendición no para el rito religioso que que fuere y bueno ahí no es no está en nosotros el prohibir este o cuartar este derecho no que sí si estamos en el hospital pues obviamente hay hay reglas en el hospital a lo mejor el pastor el padre tendrá que colocarse un gorro cubrebocas una bata unos guantes etcétera porque igual pues reglas reglas siempre va a haber en inmuebles hospitalarios pero bueno no podemos no podemos decir que no así estemos en el cuerpo del gobierno como médicos tratantes pero pues obviamente que si el el padre o el pastor llega a cuando estemos haciendo la colocación de un central o cuando estemos haciendo algún procedimiento médico pues sí obviamente tener que decir que no y que no pero que puede regresar en una o dos horas o que puede ser mañana etcétera entonces pues esto es cuanto a la declaración de lisboa una una de las de las partes de el tema que es responsabilidad profesional médica hasta aquí vamos a a a checar el día de hoy para continuar con las responsabilidades responsabilidades los tipos de responsabilidades e ir desglosando de a una a una hasta llegar a mala práctica médica muchas gracias gracias